Estas son dos de las alternativas que maneja el municipio de Santiago para que se conviertan en la marca de la capital. Un proyecto del municipio y apoyado también por una parte de los alcaldes de la región, que ven en este proyecto un avance para posicionar la ciudad a nivel mundial. Invitamos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Santiago y también del resto del país a participar en definir la imagen con que vamos a promover turísticamente a la capital de nuestro país, la ciudad de Santiago. Pero ya es hora que también la ciudad se interese en promoverse, en mostrar sus valores urbanos, en mostrar sus tradiciones, en mostrar nuestra cultura, mostrar nuestra diversidad, que va desde las comunas altamente densificadas hasta las comunas rurales que tiene Santiago también. Yo creo que estaba bueno que Santiago, la capital de nuestro país, tuviera una imagen con la cual salir al mundo a convocar turismo para nuestro país. Este proyecto fue una propuesta del Plan Capital, que buscó crear desde un primer momento el proyecto. Además es apoyado por aportes del Corfo y diferentes instituciones que buscan que la marca de Santiago sea un proyecto en el que participen todos. La ciudad tiene que ser bastante más que la construcción de un centro comercial, del metro, de las carreteras, de lo que se ha conocido equivocadamente como la Mornía. Santiago se merece, se reconocía en el mundo como un lugar digno de ser visitado y con este concurso vamos a dar un gran paso para que eso sea posible, un paso de muchos más. La votación se inició durante esta tarde y finalizará el 9 de octubre. Todos pueden votar por medio de la página www.santiagodestinoturistico.cl o votar también en stands ubicado en 11 estaciones de metro y lugares principales de la capital. El proceso de selección incluyó 49 portafolios profesionales, resultando finalistas estos dos últimos que se mantienen en competencia.